De esta comunidad indígena de la Huasteca Veracruzana, vuelan aviones a varias partes de México y del mundo. Don Camilo es un artesano aeromodelista de una comunidad indígena Tenec del municipio de Tantoyuca, Veracruz. Desde hace más de 30 años se dedica a fabricar aviones a escala hechos de madera de cedro y los envía a varias partes de México y del mundo. Ha hecho aviones para varios artistas, políticos y además ha sido proveedor de grandes aerolíneas como Vive Aerobus, KLM, Aeroméxico, Mexicana, Continental Airlines, entre otras. Desde que era niño jugaba a hacer aviones a escala, pero nunca pensó que ese pasatiempos se convertiría en un trabajo que le ayudaría a salir adelante a él y su familia. Ahora crea decenas de empleos en su comunidad y sus obras de arte son reconocidas por miles de personas. El tiempo de elaboración de cada avión es de tres días. Se deben sacar los planos, se saca la escala, se traza y se corta la madera, se hacen las piezas, después sigue el proceso de pintura, se barniza el avión, se pegan las calcomanías, después se empaqueta y está listo para ser enviado a su destino. Las piezas son perfectamente elaboradas a escala y como si fuera un avión de verdad. No debe tener ni el más mínimo error. Es de admirar el trabajo que los artesanos mexicanos realizan. Quienes tienen en sus manos la identidad cultural de todo un país. Lo menos que podemos hacer es compartir su trabajo, promoverlo y consumir sus productos.